¿Qué es la suspensión de las fuerzas militares? ¿Qué es la suspensión de las fuerzas militares? El hecho de que se denomine grupo armado organizado no significa que se desconozca como por decreto presidencial sea indicado por resolución del presidente. Que se trata de un grupo rebelde y que el carácter político de la organización y de la negociación que se adelanta con una organización específica en la decisión directa del presidente de la república como para este caso específico lo ha dispuesto. Otras situaciones como lo que podría derivarse de la ley 1908 por ejemplo que ya tenga que ser motivo de reforma legal pues acaba también inclusive la propia competencia del gobierno. Lo que quiero señalar es que la denominación de grupo armado organizado es una denominación que consulta el derecho internacional y lo que refleja es la caracterización específica de una organización armada en un país sobre la cual la fuerza pública puede desplegar también una determinada clase de operaciones. No nos hemos sentado a discutir sobre el asunto lo que estoy indicando es que el hecho de una denominación como GAU no significa si esa es la preocupación del ejército de liberación nacional que se desconozca el carácter que el presidente de la república ha dado en cuanto a un interlocutor político para la negociación. Señor ministro, ¿cuáles son las impresiones que tiene precisamente el ELN? Las disidencias, los familiares de las disidencias en Arauca secuestrados por el ELN, si secuestro masivo, ¿cómo lo analiza usted? Claro que es un hecho de mucha gravedad. Lo que se ha procurado y precisamente con miembros de la delegación del gobierno en la negociación es que reclamen del ejército de liberación nacional el cumplimiento del compromiso y que dejen por fuera a la población civil de cualquier confrontación. Gracias por ver el video.